Soñador Mucho tiempo esperando y no sé qué está pasando Vuelvo a recordar esos momentos cuando caminábamos diciéndonos bellos sentimientos Ya nada es igual, todo está cambiando, siento que mi vida se está terminando Dime qué te pasa, no puedo vivir así, dame tu cariño para poder ser feliz Cállate ya, yo ya no quisiera recordar, no digas más, todo lo que quiero es terminar ¿Por qué me dices eso? Yo ya no entiendo nada Cállate ya, yo ya no quisiera recordar, no digas más, todo lo que quiero es terminar Recuerda aquellos días, recuerda nuestros besos Solo te pido una cosa, llévate en la mente esta etapa hermosa Para que te acuerdes un poco de mí, dejaste de quererme pero yo no a ti Tu sonrisa, tu mirada vivirán por siempre en mí Me doy cuenta que este amor siempre es una mentira Falsas ilusiones pasaron por mi vida Hoy termina todo, no quiero saber más nada Emprende tu cariño, mi querida amada Cállate ya, yo ya no quisiera recordar, no digas más, todo lo que quiero es terminar Recuerda aquellos días, recuerda que te quiero Cállate ya, yo ya no quisiera recordar, no digas más, todo lo que quiero es terminar Eres libre ya, te puedes retirar, pero estoy seguro que algún día regresarás No me busques nunca porque no me encontrarás Mi vida no es lo mismo si a mi lado tú no estás Soñador Másate ya, yo ya no quisiera recordar, no digas más, todo lo que quiero es terminar Todo lo que quiero es terminar Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós